La Fundación Popular, el Consejo Nacional del Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo, sostuvieron un encuentro para dar seguimiento a las mesas de articulación empresarial para enfrentar el cambio climático en el país. Además de revisar los avances, en el encuentro se definieron de manera conjunta las acciones para las industrias o empresas de energía de alimentos, bebidas, agroindustrias, hidrocarburos y otros servicios. Estas mesas de trabajo son las que hacen posible, las que viabilizan los proyectos que al amparo del Consejo Nacional del Cambio Climático, las empresas privadas desarrollamos para mitigar y para adaptar las comunidades, las iniciativas empresariales a este reto del cambio climático global. Podría decir que, por ejemplo, el Banco Popular Dominicano acaba de anunciar algunas medidas que son sin precedentes en la lucha contra este cambio, el uso de energía limpia. Prácticamente todas las sucursales del Banco Popular y la Casa Matriz usan energía solar, energía limpia. En el 2017, mediante el Acuerdo de París, diversas empresas se comprometieron a establecer mesas de articulación para la acción climática e incluir en sus negocios y procesos de producción medidas para aportar a la sostenibilidad climática y ambiental.